Aparece el primer caballo de Troya y no es otro más que Miguel Vargas Maldonado y fíjense cómo son las cosas don Miguel Vargas hace unas declaraciones en las cuales etiqueta de politiqueras las declaraciones del gobierno en torno al tema de la construcción del canal pero yo puedo comprender eso perfectamente yo puedo decir bueno ahí está un elemento de la oposición que está tratando de sacar el capital rédito político de este asunto haciendo que dar mal al gobierno yo puedo comprender eso y créanme que no lo vería como criticable el problema viene cuando Miguel Vargas Maldonado en su narrativa excluye el tema en cuestión y cuál es el tema en cuestión bueno la construcción de un canal de trasvase que quebranta un tratado del año de 1929 que el presidente Horacio Vázquez firmó con el gobierno haitiano de aquel entonces vamos a olvidar lo que pasó justo antes del año 1937 porque sea dice la verdad no podemos justificar lo que hizo el dictador aunque tampoco podemos olvidar la manera tan irresponsable y laxa tan ligera tan irresoluta en la cual el gobierno haitiano de aquella época le cogió un dinero al dictador y no sacó a los nacionales de de su país que se había comprometido a retirar de nuestro suelo o sea jugando con fuego jugando con fuego con el temperamento de un dictador hay que ser bien loco para hacer eso pero bueno vámonos a 1929 ese acuerdo ese tratado de buena voluntad entonces Miguel Vargas critica al gobierno ok le dice politiquero pero no me habla de que esa politiquería del gobierno que él critica no viene de la nada no viene de cero no viene de manera espontánea sino que llega porque hay un hecho que él decidió omitir decidió obliterar o sea Miguel Vargas Maldonado que en tu omisión podemos ver la confesión de que quizás quien está en politiquería eres tú tú porque el accionar o la reacción del gobierno cierre la frontera no viene de gratis viene por algo que despierta mucha suspicacia y porque despierta suspicacia porque el argumento no es legítimo los agricultores haitianos así como los dominicanos hasta ahora se han beneficiado de las aguas de ese río sin necesidad de tener que emprender una acción que comprometa el flujo del mismo de una manera que beneficie totalmente a una parte y deja la otra sin una sola gota de agua y fíjense cómo son las cosas que ya la oposición haitiana está replicando estas declaraciones que ha hecho Miguel Vargas Maldonado diciendo que si estoy hablando estoy citando periódicos de Haití que la oposición en República Dominicana ha reconocido que la actitud del gobierno de Luisa Binader es politiquera y aquí estoy yo que parezco ahora mismo un parlanchín del gobierno por no decir otra cosa porque tengo claro que debido a lo delicado que es este tema el disenso ahora mismo no es lo inteligente oígame bien el disenso ahora mismo no es lo inteligente deberíamos estar todos a una con el gobierno si Luisa Binader va a sacar capital político de eso bueno que lo pague en las elecciones para bien o para mal pero ese es su problema ahora nosotros como nación tenemos que estar en fila apoyando al gobierno es la primera vez que incluso en contra de la voluntad del gran empresariado dominicano y ahí está Bichini Pepín Corripio Fernando Capellán de Codevi y otros no es la primera vez que un presidente dicen me cierran esa vaina me cierran la frontera y estuve allí en la frontera fin de semana y yo no quiero decir lo que vi porque reitero que si digo lo que vi al otro día tenemos a Barbecue aquí en RD hay que tener cuidado no todo puede ser primicia no todo puede ser lo último no todo puede ser caliente de último minuto hay que tener cierto criterio porque hay algunas cosas que están pasando ahí que si se saben en términos mainstream en un marco amplio si se saben es como eso de Miguel pero mucho más grave porque las declaraciones de un líder de la oposición o de un dirigente de la oposición una figura opositora pueden ser capitalizadas en Haití así como nosotros estamos tratando de capitalizar la opinión de Brady Charlotte el ministro de agricultura de Haití que dijo que la construcción de ese canal en esa zona era incluso arbitraria para los intereses de los agricultores haitianos y dominicanos no será caso que ese señor Brady Charlotte sabe perfectamente que al final del día esa agua no se va a utilizar en labores de agricultura sino en una presa de cola de una mina que se pretende instalar ahí sepa usted que lo primero que hay que hacer antes de establecer una mina es saber de dónde va a salir el agua para la presa de cola tenga ese dato ahí lo primero que hay que precisar lo primero que hay que tener en cuenta para edificar una mina es dónde está el agua de la presa de cola y la mina viene en segundo o en tercer lugar sepa ese dato téngalo ahí entonces Miguel Vargas Maldonado si él no estaba de acuerdo con eso mejor era que hiciese silencio o es que acaso el que fue canciller no sabe cuál es o cómo es el el comportamiento de los vecinos lo belicoso que es el comportamiento de los vecinos él no lo sabe eso tiene que saber lo mejor que yo el silencio es una opción también sigue el silencio en vez de hablar y de darle material al enemigo ¿no? en chinchar el fuego enemigo como quien dice Miguel Vargas Maldonado no por lo que dijo sino por lo que omitió porque él perfectamente podía hablar bueno el gobierno está tratando de sacar capital político a la reelección con lo que hicieron los haitianos y el canal pero no mencionó eso él no mencionó eso y al no mencionarlo lo que queda es que el gobierno se está inventando pretextos que el gobierno está incurriendo en fábulas yo mismo me siento incómodo diciendo el presidente el gobierno parezco una bocina pero es que reconozco reconozco que ese tema no amerita que estemos divididos en torno a él no eso sería más que simplemente darnos un tiro en el pie gracias por llegar a la parte final de este capítulo impolíticamente correcto suscríbete activa la campanita comparte estos contenidos y también comenta déjanos tu opinión no necesariamente tienes que estar de acuerdo con nosotros yo me llamo muy alta gracias yo nací en alto mayor del rey pero me quedé aquí en san pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara 4 del otro don me he ganado 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliarme mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados les tengo una muy buena noticia de farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 30 61 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y Gracias por ver el video.